El blanco sea blanco Que hoy el cielo está nublao Uno nace y luego muere Este cuento se ha acabado Depende, depende De que depende De según como se mire todo depende Depende, depende De que depende De según como se mire todo depende Que bonito es el amor Más que nunca en primavera Y mañana sale el sol Porque estamos en agosto Depende Y con el paso del tiempo El vino se hace bueno Y con lo que sube baja De abajo arriba y de arriba abajo Depende 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 De que depende De según como se mire todo depende Depende De que depende De según como se mire todo depende Depende Que no has conocido a nadie Que te mese como yo Que no hay otro hombre en tu vida Que de ti se beneficie Depende Y si quiere decir Y si quiere decir sí Cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz Que sea el día de tu boda Depende 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!